un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.cronos.com.com la emisora que toca el alma wicca la escuela la magia y ofiuco store todo el universo de la magia atrapado en una gota llegó el noveno mes del año llegó el mes del amor sexo 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 fortuna suerte felicidad el noveno mes mes de los deseos de esto hemos hablado durante no sé cuántos años durante este mes pues van a pasar un millón de cosas la naturaleza la energía tan poderosa de nuestra naturaleza produce la fuerza de la atracción vamos a tener este mes donde los machos de muchísimas especies los leones los salses los ciervos van a estar compitiendo en una competencia increíble para mirar cuál es el mejor para procrear la vida entonces no es solamente ser el mejor sino ser el más inteligente el mejor adaptado el que utiliza las estrategias eso también lo va a sentir los seres humanos por eso de una forma muy disfrazada pues se dice que es el mes del amor y de la amistad pero eso es pura carreta no es un mes del sexo ahí no hay nada más que hablar pero también es el mes donde se siembra la suerte donde se siembra la fortuna donde se siembra la riqueza Dijin es la forma como se conocen los genios de los deseos y es el noveno mes de los deseos hay quienes les llama la atención la cartomancia y el rey de los naipes el tarot pues saben que dentro de ello el número seis invertido seis es el número perfecto invertido nos da el número nueve que es el poder de la creación o de los deseos por eso esto tiene una un simbolismo y un trasfondo muy alto pues la genio o el genio de los deseos es lo que usted va a tener en sus manos para muy poquiticos oyentes y en esto sí hay que aclararlo hoy con todos los cambios que han existido en el mundo pues esto se reduce muchísimo ya voy a hablar del tema entonces está el ritual del amor que viene viene con dos cosas uno es el filtro del amor deseado por todo el mundo hombres y mujeres y desde la antigüedad en rituales en películas en libros de brujas de magos prácticamente no hay nada en el mundo que no se hable del filtro del amor el filtro del amor hay que saberlo hacer tiene unos contenidos mágicos usados en la noche de novilunio y en la noche de plenilunio alguien dice bueno por qué no me enseña a hacer los filtros claro podemos hacerlo ocurre que durante la estación de la primavera uno tiene que empezar a preparar los elementos en diferentes fases de luna novilunio y plenilunio para preparar un filtro de amor por qué porque se requiere la atracción se requiere la esencia de las plantas de algunas flores etcétera etcétera y un conjuro mágico está el filtro del amor y para el ambiente con ello ustedes saben que en la primavera los nidos quedan desocupados y en el otoño se vuelven a fabricar las aves fabrican los nidos y uno de los que tienen más poder del amor es el nido del colibrí con eso hemos preparado en un cuento de las brujas del nido del colibrí que es exclusivamente para aumentar las feromonas esto es un cuento hay que saberlo manejar con cuidado uno se aplica un peeling no más detrás de las orejas pero es un poquitico por donde usted va caminando o transitando sus feromonas el halo que produce ese vaho que produce el cuerpo humano pues eso dura un tiempo en el aire y las personas como que inspiran esas feromonas no se dan cuenta eso llega la amígdala y empieza a sentir una atracción grandísima eso sí si usted tiene pareja va a tener que mirar cómo maneja el tema que las aventuras amorosas de esto hay mucha tela para cortar las infestaciones sexuales y bueno todo eso hay que saberlo manejar no no existe la monogamia en los seres humanos este es un tema con el que me cuestionan muchísimo y me dicen una cantidad de cosas porque hay mucha gente mojigata que escucha este programa que les parece súper eres cabroso que diga lo que digo si quiere tener sexo sosténgalo que qué pasa con las infestaciones sexuales la infestación sexual hay que saberla manejar si no estaríamos condenados a tener una pareja que nos trata a las patadas y no puedo disfrutar otra cosa más no eso no es así es que depende con quién esté ahí es donde se infesta energías depende de la intención con quien esté se infesta energías pero otra vez para eso son las limpiezas energéticas aún y en este es un tema que vamos a hablar posteriormente mucha gente se infesta energéticamente se infesta sexualmente con su propia pareja una pareja que tiene malas vibraciones así sea su pareja matrimonio amante mozo moza como quiera y si tiene malas energías lo infesta igual hay personas que pueden estar con 100 personas sexualmente y no les pasa nada porque me infesto sexualmente por la persona y el lugar en donde voy a estar si usted tiene una relación sexual y sale de la residencia con un complejo de culpa o en el de un motel con un complejo de culpa le fue muy mal en la relación no digo la palabra vulgar con que se identifica que fue un mal que eso la telepatía funciona con todo el mundo ese está infestando energías quedó atrapado sexualmente quedó atrapada sexualmente eso quiere decir que no pudo tener un orgasmo no pudo tener una eyaculación plena no se sintió bien sexualmente y queda atrapado queda atascado queda esa sensación que faltó algo más y viene el arrepentimiento no ahí se infestan las energías pues viene el ritual del amor este viene simultáneo ritual del amor de la fortuna y la suerte y obviamente para la salud se hace en el otoño mire esta es la temporada más rica del año es la mejor temporada es el amor otoñal es esa sensación entre nostalgia placer atracción obscuridad amantes eso está muy de moda ese tipo de cosas está saliendo a la luz pero mucha gente le pone mucho tabú todavía a la vida le han colocado una cantidad de arandelas gracias a la influencia nefasta terrible trágica de la iglesia es que la iglesia se inventó esa vaina en la antigüedad no existía la monogamia claro existe la poligamia y está de moda este es un tema que el mundo no está preparado por una cantidad de conceptos equivocados que si un hombre tiene tres esposas tres mujeres no pues es polígamo pero venga si a las tres las tiene muy bien si las tres son felices si las tres tienen absolutamente de todo dónde está lo malo hay qué pasa si una mujer tiene tres hombres de hecho hay muchas mujeres que tienen tres hombres solo que ninguno de los tres lo sabe es la misma cosa en la época antigua en algunos países costeros pues se tiene la querida y no era una querida son varias queridas igual que los harem que tenían en la cultura árabe y todavía se tiene pues qué pasaba con las queridas pues bueno el hombre era marinero pescador se iba a la mar tres meses cuatro meses pues imagínese esa comida de pescado y de ceviche y de todos esos productos del mar cuando regresaba pues venía muy ansioso y la mujer quedaba embarazada se volvía a ir y volvía a venir y la mujer estaba embarazada entonces la mujer que hacía muy inteligente pues le conseguía una querida pues para que pudiera satisfacer todo ese cúmulo de energía que traía entonces la mujer se convertía en una matriarca y esta matriarca le iba consiguiendo las queridas al marido pero ella es la que manda sobre las queridas y entonces el marido responde por todas tres cuatro cinco queridas que viven en la misma cuadra aún hoy en día en la misma cuadra viven las queridas y la matriarca las gobierna todas no ella va a la casa de la una le saca la olla express va a la casa de la otra le lleva la ropa para lavar tienen hijos todos se quieren todos se aman y nadie pelea y los haremos pues será lo mismo que si hay mujeres que tienen más de un hombre claro hay mujeres no le digo que hay mujeres que tienen tres cuatro cinco solo que la mujer tiene una forma de ser muy diferente eso está en el libro del maestro ese libro no se debió escribir ese libro no me arrepiento pero ese libro va a transformarle la mente y el chip a muchas mujeres que lo lean entonces durante este mes pues se presta para muchas cosas mire el bien o el mal es un concepto mental impuesto no porque es que lo que existe aquí es la estrategia en este momento todos los animales empiezan a luchar por dos razones la primera para procrear es donde hablamos que el sexo es el instinto más importante de todas las especies porque porque es el instinto de la supervivencia de las especies las especies si no tienen sexo pues la especie se muere entonces la naturaleza muy sabia dijo un momentico vamos a colocarle un chip a todos los seres para que su primera tendencia sea sexual hay que proteger la especie lo segundo con base en lo anterior la sexualidad la naturaleza dijo algunas especies les voy a dar un regalo adicional que sientan mucho placer por tener sexo cuáles son esas especies los humanos y los delfines que sienten placer sexual otras especies no entonces la naturaleza se le ocurrió en su sabiduría decir si tengo un macho pues un macho en buen estado genéticamente físicamente mentalmente en buen estado puede tener 100 mujeres y procrear con 100 mujeres hay cantantes no que llegaron a tener 25 esposas y tienen no sé cuántos hijos y en otros países hay hombres hay familias completas que descienden de un solo hombre que tuvo 14 18 20 esposas entonces la naturaleza dijo voy a hacer una cosa si tengo 100 machos y una hembra todos se mueren claro se imagina esa guerra de 100 machos entre ellos los para copular con una sola hembra pues terminan matándose entre ellos y matando la hembra entonces dijo no vamos a colocar una proporción de 7 a 1 por cada macho 7 hembras no solo en la humana hay más mujeres que hombres ese es otro problema que está de moda hoy en día no el problema de las mujeres para conseguir una pareja que sea estable que acompañe que le ayude que le colabore que se amen que se entreguen las hay pero muy filtrado porque porque la mujer está compitiendo con niñas que se llaman todo terreno está compitiendo con otras mujeres en todas las áreas está compitiendo con solteras mujeres con casadas con casadas que tienen pues su libertad con viudas con separadas con mujeres con muchísimo dinero que ahora está de moda también muchas mujeres eh sweet mommy igual que sweet daddy así más o menos creo que es dulce mamá dulce papá mujeres que dicen no pues venga yo les colaboro con lo que necesite y la pasamos riquito entonces la mujer está compitiendo con todo eso pero lo peor es que hoy en día con todo ese despelote sexual de libertad la mujer está compitiendo también con los hombres pues si ya no es sorpresa no mucha gente dice uy pero mire fulano tal actor tal deportista tal personaje que que pues si tienes un novio pero todo tiene una tendencia no tendencia que fue que comenzó como una moda con algunos actores famosos en el mundo hay un periodista en Estados Unidos que es muy famoso que él salió un día le dio un beso a otro hombre a un jugador de fútbol le dijo que lo amaba pero tiene su mujer tiene sus hijos y él dijo me declaro bisexual y de ahí para abajo pues esa es la tendencia pansexualismo bisexualismo bueno eso es un enredo pero cada persona es libre de mostrar y proyectar sus sentimientos como le nazca eso nadie lo puede condenar entonces pensar en el amor como el amor pues no ya hemos hablado de ese tema aquí se piensa más en oxitocina placer una mujer y un hombre que pueden prodigarse un placer muy intenso pues se van a enviciar el uno del otro eso es un placer para el cerebro que van a confundir con enamoramiento con amor después de ocho meses de tener sexo 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 se acabó la oxitocina y vino el desencanto vino el desamor y empieza a buscar en otra persona que le dé o produzca más oxitocina la oxitocina no es algo que se pueda inyectar y que uno pueda tener porque la adquiere de otra forma no la oxitocina es un químico una droga de placer que se liberan por las hormonas en nuestro cerebro ante la presencia química de alguien que nos estimula la producción de oxitocina y eso pasa este mes al utilizar los elementos mágicos de este ritual se produce una fuerte atracción ahora depende cómo usted la maneja puedo tener una pareja que produzca oxitocina durante muchos años claro si conozco algo de tantra si conozco el nivel del equilibrio si conozco las técnicas para tener una buena relación pareja igual que un negocio igual que un carro igual que cualquier cosa así cuido eso va a durar por mucho tiempo pero tiene que ser algo de los dos entonces mucha gente empezó a quedar sola tiene relaciones esporádicas pero no cuajan precisamente por tener relaciones esporádicas y no darse un tiempo como para sanarse purificarse interiormente ese es el mundo de la magia y mucha gente se ha dado cuenta que puede llegar a tener suerte en la economía pero no en el amor suerte en el amor no en la economía porque tiene que destinos cruzados energías cruzadas y qué es lo que pasa cuando una persona está mal afectivamente así tenga plata que se descuida se deja de arreglar entra al importaculismo se decae se afea se envejece se empobrece mentalmente qué pasa cuando una persona empieza a tener una ilusión nueva del amor eso se enciende como una hoguera no toda la gente se da cuenta uy cómo está bonita uy cómo le brillan los ojos uy eso qué pasó ya le dan ganas de arreglarse de maquillarse el señor se va para el gimnasio se motivan se estimulan eso es la oxitocina ahora eso no quiere decir que esto es exclusividad de una persona pues si a ustedes la oxitocina se la producen cuatro o cinco personas pues cuatro o cinco personas tiene para hacerlo mira hay que acabar con el tabú hay que acabar con el tema de ser guardas genitales uno no puede seguir colocando a la mujer o al hombre en una situación donde el valor de las personas radica únicamente en donde pone su pipí y qué pipí acepta en serio o sea uno tiene que cambiar y tener una capacidad de racionalizar que los seres humanos somos más que sexo jugar al guarda genitales desgastarse o en la vida inútilmente ahora mucha gente piensa no pues es que mi mujer tiene que serme fiel que ser fiel que no abra las piernas con otro es que mi marido tiene que ser fiel que es ser fiel que no vaya y se acueste con otra a ver por favor tenemos que superar ese tipo de concepto tan pobre impuesto por la iglesia porque los seres humanos forman otro esquema de vida una pareja que lleva 15 18 años trabajando al tiempo construyendo metiéndole el hombro fortaleciendo la vida creciendo con los hijos proyectándose hacia el futuro tener una construcción mayor de vida y de pronto sucede que la mujer se entera que el hombre llegó a tener una aventura o el hombre se entera que la mujer tuvo una aventura por la razón que haya sido entonces llegó la condena me separo me divorcio usted no viene a jugar con mis sentimientos usted es un infeliz usted es una gran en serio y dónde quedó todo lo demás dónde o sea no importó un comentario con nombre propio un comentario real lo que le ocurrió al señor bill gates dueño a microsoft con su esposa todo ese constructo increíble de vida de los dos y la fundación y la empresa y todo eso se terminó se acabó porque un día bill gay se le ocurrió subirse en el lorita express donde se fue muchísimos políticos muchísimos cantantes muchísimos famosos también viajaron en el lorita express que era el avión de este señor y se fue y estuvo por allá con una chica pues sí tuvo una relación sexual ya y el resto la lucha el constructo y ahora están los dos cada uno sufriendo por su lado no el uno en una depresión total yo regalo toda mi fortuna oh y Bill Gates pues regaló toda su fortuna renunció empezó a agacharse a doblarse y arrastrar los pies y que ella por su lado también en la misma vaina porque por una relación genital ok porque los amantes no pelean por esa vaina un amante no le está peleando a su amante si tiene sexo con la mujer o con el hombre ni siquiera le importa amigos con derechos ni siquiera les importa ni siquiera pregunta venga es que usted se fue a dormir el fin de semana con otro con otra nada pero para nada me importa es los otros valores que tiene la persona adicional con esto mire la bobada tan grande muchas parejas que se separan por ese tema de la supuesta infidelidad sexual cuando el fuego de la explosión y la rabia celos y toda esa vaina que desencadena se apaga como a los cuatro meses cinco meses entonces vienen los reencuentros eso es una energía muy tenaz y más si hay placer y uno se acostumbró con su pareja a tener ciertas locuras que no se las da otra u otro entonces hay una tendencia no a revivir cuando las cosas se cantan la distancia el tiempo el silencio apaga los incendios muy grandes entonces empieza otra vez el cuento pero empieza de una forma diferente cada uno por su lado bueno y por qué no lo hicieron antes por eso dice la abuela bruja tenga cuidado la mujer que pelea con el marido porque tiene moza usted lo echa de la casa y que más quiere la moza y el marido que están los dos tenga cuidado esa mujer porque va a terminar convirtiéndose en la moza de la que fue la moza de su esposo eso es un trío todo raro pues que se hablen se pongan de acuerdo y los tres la pasen bien pues sí también está de moda no eso hay muchas cosas pero es una cultura que hay que seguir cambiando y tener una conciencia del valor diferente de los seres humanos entonces alguien dice ah usted está de acuerdo pues que la mujer tenga sexo si le nace si quiere ni siquiera voy a preguntar porque no me interesaría la verdad es así y eso lo sabe todo las brujas y todos los magos el que se meta al cuento de la magia debe tener conciencia desde el principio que nadie es propiedad de nadie y cada persona es absolutamente libre y si alguien está con uno es porque le nace estar con uno y que todo es integral hay valores que valen más que los genitales hay otras expresiones ahora si una mujer está bien en su hogar con su hombre pues no va a buscar por fuera nada si un hombre está bien con su mujer en su hogar y disfrutan y hacen locuras y mantienen viva la llama pues nadie va a ir a buscar el restaurante comida si en la casa la comida está caliente que simplemente lógico y en el caso que pase bueno cada persona es libre y asumirá la consecuencia de sus actos a que si la mujer quedó en embarazo de otro hombre bueno mamita pues arregle su ropita sus cositas y se va con el papá de su hijo a que la mantenga le ayude y la crie su hijo y chao y nos vimos porque ya es una responsabilidad que no es mía si el hombre fue y embarazó otra mujer fuera de su hogar bueno pues responda por ella y por su hijo punto responsabilidades si bien la magia como actúa cuando usted escucha esto por un lado su conciencia le dice una cosa por el otro lado su instinto le dice otra porque siempre vamos a vivir en ese dualismo por favor mucha gente para tener un orgasmo mientras está con su pareja está pensando en otra o en otro ahora ahora que va a pasar que la próxima vez que tenga sexo tú en quién estás pensando pues no le van a decir que en fulanito o en fulanita es que no te ocurre esa pregunta en este momento ya se tiró el momento qué vaina entonces no lo pregunto pues hay que mirarlo adentro de la piel que pasa en la mente de cada ser humano miren el cuento del matrimonio de la relación del compromiso fue un invento de la iglesia con su concepto del sacramento del matrimonio eso es un carretazo que le lavó el cerebro a toda la gente lo digo y lo he dicho desde hace muchísimos años la mejor relación es donde mi mi novia o mi mujer vive a una cuadra donde yo vivo si vivimos juntos ella tiene su espacio yo tengo el mío quien le gusta que los reyes dormían juntos no señor el cuarto de la reina el cuarto del rey que nos encontramos ya raticos sí pero cada uno tiene su espacio es muy jarto entrar al baño a las 10 de la noche y ver a la mujer con las piernas llenas de blondon para quitarse el color de los vellitos llenas de crema de afeitar depilándose las piernas con la cara como un monstruo verde llena de pepinillo para suavizar el cutis y todo lo que hace una mujer en su intimidad allá ella necesita de su espacio bacano chévere único y con y encima de eso su desorden porque la mujer es muy da dejar una cosita aquí otra ya ellas tienen un orden orden un desorden ordenado eso es su espacio eso es de ellas qué tal el marido ahí fiscalizando a toda hora muestra ver cómo se depila a ver y en lo contrario la mujer con el hombre el hombre entra a ver cómo se quita los pelos de la nariz a ver cómo se arranca las uñas de los pies cada uno tiene su forma de ser y su espacio por eso cada uno debería tener su espacio pero como la iglesia se le ocurrió la linda idea de someter a las mujeres como esclavas de los hombres no se da cuenta cuántas cosas pierde una mujer cuando se casa no no estoy para nada de acuerdo con el matrimonio estoy de acuerdo con el trabajo comunitario de apoyo mutuo entre un hombre y una mujer en el constructo de la vida de los dos y el constructo de los dos por una vida yo te apoyo para que tú sigas construyendo tu vida si me muero pueda seguir tú me apoyas para construir mi vida si te mueres puedo seguir y apoyar a mis hijos pero más allá de cada uno vamos a construir un mundo de los dos es diferente pensar así no bueno pues eso tiene que ver con el mundo del amor vamos a seguir con este tema esto no es un lavado de cerebro ni muchísimo menos mucha gente me cuestiona que soy la tentación que porque digo eso que me calle que estoy vendiendo ideas mire amigo mío y amiga mía después del libro mentiras de la Biblia que ha sido una historia porque es entrar a ese concepto dogmático impuesto durante 2000 años quienes han seguido la historia de Radio Cronos cuando trabajaba en diferentes emisoras en Bogotá cuando me cancelaron muchísimos programas al aire cuando decía que Dios no existe y eso era unos vídeos y unos escándalos que mucha gente tal vez no recuerde en súper en todo el ar eso fueron momentos difíciles pues después de entrar al conflicto con el mismísimo todo Dios y el mismísimo demonio la parte del sexo pues no tiene problema no estoy invitando a nadie a nada usted saca las conclusiones usted piensa como ser humano sea hombre o mujer usted analiza cómo es mi vida qué es la vida que tengo qué es la vida que quería cuando tenía 15 16 años qué es lo que pretendo en este mundo cuánto vale mi pareja mi pareja mi pareja vale por una vagina o mi pareja vale por un pene cuántas son las cosas diferentes que esa persona ha hecho por mí cuántas veces hemos llorado juntos reído juntos construido la primera vez que compramos un carro una casa cuando estuve enfermo cuando estuvo enferma saque de la ecuación el sexo deje el sexo como una paleta del fin de semana que al fin y al cabo usted se la come y después no le importa y así es muchísimas veces lo que pasa pues seguiremos con el tema o sea llenar la cabeza de cucarachas reflexione piense analice con cuidado romper un tabú de estos no es tan fácil y en este momento hay una lucha tenaz no por lo mismo que por favor le quiten a los niños absolutamente todas las redes sociales que por favor los niños no vean películas que por favor los niños no hagan nada que por favor los niños ni siquiera se imaginen porque es que hoy en las redes sociales hay dos hombres besándose hay dos mujeres dándose un abrazo y un beso larguísimo con lengua que dura como una hora no eso no lo pueden ver los niños que es que hay papás homosexuales que tienen hijos los niños no pueden identificar pero que hace mi papi con otro papi no entiendo y mi mami con otra mami así les quite las redes sociales así les quite la información no ve el problema por la película esta de jurassic de disney donde una chica se enamora de otra y se dan un beso y armaron un tierrero porque eso era una película infantil y que los niños no pueden ver eso mire eso es un sol que no se puede tapar con un dedo y va a seguir y va a ser peor claro y con esa liberación sexual tan violenta que hay en el mundo pues se va a llegar a lo que le ha dicho la magia de la alquimia poderosa el andrógino alquímico educación cultura separar de la vida humana el sexo y me parece excelente lo que está pasando en el mundo personas que tienen una libertad sexual y ocupan unos cargos impresionantes en todo el mundo cada persona de acuerdo con sus hormonas con su pensamiento con su tendencia está con quien quiere y se siente bien y nadie puede condenar eso a mí me encantan las mujeres quiero tener un harem a una mujer le encantan los hombres y quiere tener otro harem perfecto a otro hombre le encantan los hombres perfecto a otra mujer le encantan las mujeres perfecto y a otro grupo le encantan los dos perfecto porque el escándalo vuelvo con mi tema para la gente para los machos machos mires en el espejo y diga para qué son las teticas que tienen los hombres pues sí la palabra es esas son teticas mujeres que crecen y quedan leche materna porque ahí lo demás es juego de hormonas mire ese tema que está ampliamente tratado en el libro del maestro por eso le digo le voy a hacer una sugerencia el libro ya casi va a salir no lo compre no lo lea ese libro es una vaina totalmente prohibida hablábamos con mario y todo el grupo de editores de wicca y la respuesta de todos fue ese libro como que no lo sacamos pues si el demonio dios y yo o las mentiras de la biblia dicen tantas cosas que sacó en el espíritu y todo basado en la realidad porque no inventamos nada es la misma biblia pero haciéndoles ver una verdad pues este libro es como 20 veces algo así peor que la biblia que el libro de mentiras de la biblia eso solamente es para un grupo de personas que tengan una mente muy abierta les aclaro desde el principio otra cosa es que usted quiera decir bueno al menos voy a mirar por cultura y a ver qué hay ahí es que el problema es que eso lo engancha la engancha y después se empieza a darse cuenta en serio yo tengo ese poder si mire y esto es lo que tienen que hacer para probarlo y usted va y prueba efectivamente le dio resultado eso le va a enfrentar contra toda su vida porque no lo había hecho antes porque no hice esto antes pero ese es el libro del nuestro todavía no está a la venta ya está en impresión eso sí les adelanto y se está haciendo todo con amazon pues para que la autorización de imprimir y de distribuir se va a ser un libro es el libro pero bueno les recomiendo en ofioco store están los rituales de magia en ofioco esto las esencias del aire amuletos talismanes en ofioco store en wicca el ritual del amor bueno les aclaro por todas las situaciones que ustedes están observando a nivel económico en el mundo las limitaciones que están imponiendo ahora las aduanas es una cosa muy compleja muy difícil de manejar y fuera de eso los altísimos costos de todo pues es que imagínense que muchos libreros por el miedo del pago de impuestos pues los libros empiezan el papel para imprimir pues la gente empieza como a que no hay y otros productos si va a salir un producto entonces hay que pagar aranceles que el tema de la exportación que el tema de la importación eso es esto esto va a ser un despelote económico en el futuro entonces que hemos hecho que los productos van a salir solo para un grupo de personas no más así que quienes quieran pues ahí está en la página de wicca el ritual del amor de la suerte con el genio del poder una invitación a todo el mundo no le voy a decir nada más para hacer un buen fin de semana viva disfrute al máximo la vida diviértase no le ponga triza a nada lo que ha de pasar pasará pero ustedes el arquitecto de lo que va a pasar entonces mire vaya un paso adelante piense en la primavera estamos en el otoño pero piense como quisiera llegar a la primavera del año 2023 vaya mirando vaya analizando vaya pensando y por favor trabaje con inteligencia y más ahora no ahora sí que hay que trabajar entre la luz y la obscuridad el que entienda entienda y eso se hace con inteligencia eso va a tener todo el mundo una lupa agra una lupa no un microscopio qué está haciendo cuánto gana cuánto se ganó cuánta plata invirtió qué compró por qué compró cuál papel higiénico usa no es en un país es en todos los países del mundo aclaro para evitarme dolores de cabeza en eeuu los taxis van a ser para absolutamente todo eso sí hay hay que comprar papel higiénico tanto de taxis a que no los paga pues no tienen papel higiénico y en europa en europa espérese y verá un poquitico cómo va a ser la situación en europa dentro de unos unos 20 días un mes más o menos bueno es el mundo disfrutemos del mundo para eso está la estrategia de la luz y de la obscuridad todo depende de donde uno actúe les mando un abrazo gigantesco los invito al ritual no hay para muchos oyentes quisiéramos poder decir a todo el mundo aquí hay pero la situación en este momento de las aduanas de los envíos ahora los aviones cobran por espacio ni siquiera por peso cuánto espacio porque la gasolina de los aviones subió muchísimo entonces si es un avión de carga tiene que dividir la carga sacar el presupuesto el peso el transporte la cantidad de hora combustible la cantidad de hora piloto tripulación y ahora les toca con doble tripulación o sea que es más gastos el aeropuerto cobra una cantidad de plata y ahora les van a colocar una cantidad más de multas por contaminación ambiental por los motores de los aviones por eso los aviones privados baila están prohibidos y directo no le cuento más hay que pensar muy bien cómo va a manejar el futuro nos vemos chau